En el primer video sobre el dualismo sustancial cartesiano, se presentaron los argumentos en defensa de esa tesis, que separa la realidad en dos entidades completamente distintas, las entidades mentales y las entidades materiales. Entonces, Descartes presentaba tres argumentos, y en ese video vimos que cada argumento era problemático. No eran válidos, después de todo, habían problemas. En esta segunda parte, presentaremos objeciones al dualismo sustancial cartesiano, y entenderemos aquí objeciones como argumentos para rechazar la tesis del dualismo sustancial cartesiano. El primer argumento va de la siguiente manera. No hay evidencia empírica del alma. Ciertamente, un dualista podría responder que no hay evidencia empírica del alma, precisamente porque el alma no pertenece al campo de la empiria, al campo de los fenómenos naturales. Sin embargo, esta respuesta es problemática, porque después de todo, la mente y el cuerpo, la mente y la materia interactúan, y si es así, entonces debe haber alguna manera en la cual se pueda presentar evidencia acerca de la existencia del alma. Y esto se relaciona con la segunda objeción también, el problema de la interacción. Si la mente y la materia son dos tipos de sustancias totalmente diferentes, no queda claro cómo podrían interactuar, y precisamente el problema aquí surge debido a la no espacialidad del alma, tesis que se sostiene en el dualismo sustancial cartesiano. Y la tercera objeción es la dependencia neuronal. La mente es dependiente del cerebro. Los estados mentales son dependientes de estados materiales del cerebro. Sustancias químicas, por ejemplo, pueden alterar estados mentales. Como por ejemplo, las drogas que pueden afectar nuestros estados mentales. Esto es algo que todo estudiante de filosofía tiene muy en claro. Como por ejemplo aquí, en este meme, el chavo leyendo, la filosofía es la carrera preferida por magos y dragones. Y don Ramón lo corrige, filosofía es la carrera preferida por magos y drogones. Y precisamente esos drogones son los que saben que sustancias químicas que afectan estados materiales del cerebro, estos cambios afectan los estados mentales. Después de todo, hay una dependencia neuronal. La cuarta objeción es el argumento de la historia evolucionaria, o la historia evolutiva, podríamos decir. Los seres humanos, como todas las demás especies, son producto de la evolución. En cierta medida, aquí no queremos ser completamente reduccionistas. Lo que queremos dejar en claro es lo siguiente, que nosotros, como todas las especies, hemos emergido debido a procesos enteramente naturales y postular entidades sobrenaturales, tales como el alma, resultan problemáticas. Resulta muy problemático. ¿Cómo la mente no física del dualista engaja en todo esto? ¿Con qué mecanismo y por qué razón una mente no física evolucionó? Después de todo, hoy en día la teoría de la evolución es una teoría muy aceptada, y postular ideas como el alma, que no pertenecen al plano natural, resulta muy problemático. No encaja con esta visión naturalista y científica del mundo. El quinto argumento, que es el más importante aún, es el argumento de la impotencia explicativa. El dualismo sustancial tiene pocas virtudes explicativas, no es parsimonioso, es decir, postula una diferente parte de la realidad poblada por entidades totalmente desconocidas, a saber, el alma. El principio de parsimonía nos dice que nosotros debemos aceptar una explicación siempre y cuando recurra a menos entidades. Por ejemplo, si alguien explica un terremoto mediante una teoría A, que explica en fenómenos enteramente geológicos, y a la vez hay otra persona que postula una teoría B, que explica el terremoto en términos geológicos, pero también apelando a ángeles, añade una entidad más. Entonces, ¿qué teoría es preferible aquí? Bueno, el principio de parsimonía nos dice que debemos aceptar la teoría A, porque explica de la misma manera el terremoto y apelando a menos entidades. Es una teoría más simple, después de todo. Además, el dualismo sustancial no hace predicciones testables novedosas, ¿eh? Y el dualismo sustancial no es consistente con nuestras mejores teorías científicas, como hemos visto aquí en el argumento 4. Ah, y después de todo, una impotencia explicativa en el dualismo sustancial cartesiano. Pero lo más importante aún es lo siguiente. El dualismo sustancial no explica lo que se supone que debe explicar, esto es, los fenómenos mentales. ¿Cómo así? Es que un dualista sustancial no responde de manera consistente a las siguientes preguntas, por ejemplo. ¿Qué es exactamente la sustancia mental? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo? Por ejemplo, recordemos que el tercer argumento de Descartes era el argumento de la brecha explicativa. Es decir, debido a que no hay explicaciones materiales de la mentalidad, esto sugiere que los fenómenos mentales no son materiales, pero esta explicación tampoco es satisfactoria después de todo. O en otras palabras, no es una explicación después de todo. Surgen aún más preguntas que no tienen una respuesta. No explica nada después de todo, ¿eh? Entonces, el dualismo sustancial no resuelve la brecha explicativa, que se supone que era un argumento a favor del dualismo sustancial. Además, podemos hacer una comparación entre el dualismo sustancial y el materialismo. Y ciertamente el materialismo o naturalismo sale ganando. ¿Por qué? El materialismo es más simple. No postula entidades que están más allá de la naturaleza. Está acorde con el principio de parsimonía. Además, la neurociencia y las ciencias cognitivas hacen predicciones estables, ¿eh? Cosa que no hace el dualismo sustancial. Y, aunque el materialismo no explica todo, todos los fenómenos mentales, sí puede explicar muchas cosas sobre cómo funciona la mente. Y la última objeción es el problema de la individuación. Es decir, nosotros vemos personas en el mundo, ¿eh? Sabemos que una mente está atada a un alma. En ese sentido, podríamos decir que hay un individuo en un cuerpo. Sin embargo, ¿es significativo añadir a esto que cada mente es un alma no material? Es decir, si es algo no material, ¿cómo puede ser individualizable, eh? Después de todo, la no espacialidad del alma en cierta medida sugiere que no hay individualidad. Y en ese sentido surge, pues, el problema de la individuación. Hay individuos, hay personas con mentes. Bajo el dualismo sustancial se podría decir que hay personas con almas, que son individuos. Pero a su vez, no sabemos cómo discernir entre estos individuos, debido a que la mente no es espacial, ¿eh? Y lo no espacial no puede tener unidades. Bien, después de presentar esas seis objeciones al dualismo sustancial cartesiano, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Se puede demostrar que el alma no existe? Para dar una respuesta contundente a esta pregunta, empecemos con una analogía. Los dragones. ¿Tenemos la obligación de probar que los dragones no existen para justificar nuestro escepticismo? Aquí la respuesta es muy contundente, ¿eh? No, ¿por qué? Porque en principio, no es posible demostrar la no existencia de dragones. Los enunciados existenciales no son refutables. ¿Cómo así? Veamos así lo siguiente, para que quede más claro, ¿eh? Imaginen que este dibujo es un dragón, ¿ya? Soy un poco malo dibujando, pero supongan que es un dragón. Bien. Una persona dice lo siguiente. Los dragones existen. Ahora supongamos que hay una persona escéptica respecto a esta proposición. Dice, no. No es cierto que los dragones existen. Esto significa entonces que los dragones no existen. Y entonces, ¿él qué tendría que hacer para demostrar que esta última proposición es verdadera? Bueno, lo primero que tendría que hacer es verificar cada espacio en el planeta para dar cuenta de que efectivamente los dragones no existen. Pero en principio esto es metodológicamente imposible. Ninguna persona puede verificar cada centímetro, cada espacio del planeta para verificar que los dragones no existen. Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma que los enunciados existenciales no son refutables. Es decir, enunciados de la forma existe tal entidad no pueden ser refutables. No se puede mostrar su falsedad porque es metodológicamente imposible. Nadie puede verificar cada espacio para demostrar que una entidad no existe. Lo más razonable es asumir que se puede demostrar la verdad de los enunciados existenciales. Es decir, por ejemplo, si una persona te muestra un dragón, esto ya afirma la verdad del enunciado. Los dragones existen. Es decir, metodológicamente es más fácil demostrar la verdad de un enunciado existencial que mostrar su falsedad. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que los enunciados existenciales no son refutables. Ahora bien, con respecto a la existencia del alma, lo que se necesita hacer es, para mantener nuestro escepticismo acerca de éste, refutar cada argumento ofrecido en favor de su existencia, y lo segundo es, ofrecer argumentos para no creer en su existencia, lo que se está haciendo precisamente en este video, o lo que ya se hizo. Entonces la conclusión aquí es, si no hay una buena razón para creer en la existencia del alma, como hemos visto en el primer video, los argumentos en defensa de la existencia del alma no son sólidos, no son válidos. Entonces, esto mismo constituye una buena razón para creer que no existen, que las almas no existen. Si no hay una buena razón para creer en la existencia del alma, esto constituye una buena razón para creer que no existen. Entonces, en términos metodológicos, lo más aceptable es, entonces, asumir un naturalismo, es decir, que no existen entidades sobrenaturales tales como el alma. Entonces, ahora, debido a que en términos metodológicos es más satisfactorio, entonces de ahora en adelante reflexionaremos sobre estos problemas desde un punto de vista naturalista, sin necesidad de apelar a entidades sobrenaturales para tratar de explicar los fenómenos mentales. Antes de finalizar con el tema del dualismo sustancial cartesiano, es importante recordar el legado de Descartes en filosofía de la mente, que es un legado muy importante. En primer lugar, el cartesianismo es parte de la cultura popular, y hemos visto que la intuición, el sentido común, nos dice que la mente es algo muy diferente del cuerpo. Los fenómenos mentales son diferentes de los fenómenos físicos. El cartesianismo, entonces, es parte de la cultura popular. Como decía poéticamente un filósofo, se podría decir que bajo esta idea, la soledad absoluta es el destino inevitable de nuestras mentes. Solo nuestros cuerpos pueden encontrarse. El segundo punto es que la mayoría de los debates contemporáneos serían inteligibles para Descartes. Después de todo, usamos aún su distinción entre la mente y el cuerpo, y también su vocabulario. Hay problemas que Descartes no resolvió, y que en gran medida no se han resuelto hasta ahora. El primero y el más importante es el famoso problema mente-cuerpo, que ya hemos visto en el primer video, un problema aún abierto hasta ahora, no resuelto hasta ahora. El problema de la existencia del libre albedrío, ¿eh? ¿Cómo explicar la existencia del libre albedrío? Mediante términos naturales, ¿eh? Porque al parecer la naturaleza está regida por leyes. Los fenómenos naturales tienen leyes, ¿eh? Y si es así, esto significa que no habría espacio para el libre albedrío. No podría existir el libre albedrío. Es un problema aún abierto hasta ahora, ¿eh? El problema de las otras mentes. ¿Cómo saber si otras personas tienen también mente? Después de todo, la única certeza que se tiene es de la existencia de nuestras propias mentes. Nosotros verificamos la existencia de nuestra mente en primera persona. No podemos verificar si otra persona tiene mente. Después de todo, los fenómenos mentales no se pueden ver. Es el problema de las otras mentes. Descartes no tuvo respuestas satisfactorias para todas estas preguntas, ¿eh? Y aún hay más. Sin embargo, Descartes hizo esfuerzos heroicos para tratar de resolver estos problemas. Respecto a este punto, hay algo que me conmovió mucho sobre cómo Descartes hizo esfuerzos heroicos para tratar de resolver el problema mente-cuerpo. La anécdota que se cuenta es que Descartes estaba tan preocupado con este problema que decidió hacer una investigación empírica. Y lo que hizo es lo siguiente. Fue a la morgue de París a hacer autopsias a los cadáveres allí en la morgue con la finalidad de encontrar algún punto en el cuerpo humano en el cual la mente interactúe precisamente con el cuerpo. Es ahí donde surgió, en el transcurso de esta investigación, surgió la hipótesis cartesiana de la glándula pineal. Es decir, que el lugar donde interactúan la mente y el cuerpo es la glándula pineal. Es que Descartes, al examinar esos cadáveres de la morgue de París, se dio cuenta de lo siguiente. La glándula pineal es una parte en el cerebro que parece una unidad que casi está en el centro inferior del cerebro. Sin embargo, el cerebro parece tener una dualidad en el sentido de que siempre hay dos partes, ¿eh? Como se nota muy claramente en los hemisferios. Hay dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Pero al parecer, hay solo una glándula pineal. Y los fenómenos mentales parecen tener una cierta unidad. Entonces Descartes relacionó esa unidad con un objeto que parece también tener una unidad, que es la glándula pineal. Pues no parece tener dos partes. Como sí lo tienen los hemisferios, ¿eh? Entonces, Descartes se planteó la hipótesis de la glándula pineal. De que la glándula pineal es el lugar donde la mente y el cuerpo interactúan. Y hizo grandes esfuerzos para eso, ¿eh? Fue a la morgue a diseccionar esos cuerpos en una época en la cual era ilegal hacer eso. Entonces, para finalizar, es justo decir que gran parte de la filosofía posterior, durante los tres siglos y medio, y hasta ahora, después de Descartes, es un intento de solucionar estos problemas. Los problemas que Descartes formuló de manera coherente y que aún no tienen una solución. Él propuso su solución, ¿eh? Pero hemos visto que no es satisfactoria. Tiene muchos problemas. Entonces, como dijimos, de ahora en adelante adoptaremos una postura naturalista sobre estos problemas, ¿eh? Ya no apelaremos a entidades sobrenaturales, como históricamente lo hizo Descartes, ¿eh? Así es que de ahora en adelante presentaremos teorías que son naturalistas en el sentido de que no apelan a entidades sobrenaturales para explicar los fenómenos mentales. ¿Qué? No. No, no.